Para el cierre de los homenajes por el voto femenino, tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. ¿Va a pedir la palabra en todos los temas, diputada Camaño? Hoy estoy homenajera. No, presidente, pero amerita. Amerita fundamentalmente por esta discusión de si ese Vita fueron las otras. No, mire, fuimos todas. Somos todas. Somos todas y todos, como se dice ahora, señor presidente. Pero sin dudas hubo enormes mujeres, con finales trágicos incluso. ¿Cómo no me voy a acordar del antieri que se presentó ante el recurso y los jueces le dijeron usted no puede votar porque necesita libreta de enrolamiento? Y los enrolados eran los varones porque se los enrolaba para el ejército. Entonces por esa razón no podía votar. Pero ella ahí empecinadamente logró lo que quiso y murió trágicamente. Pero permítanme que nos acordemos de Vita porque la verdad es que una mujer que no ocupó ningún tipo de cargo político, pero que indudablemente tuvo una enorme influencia en nuestro país durante los escasos siete años en los que estuvo en la vida pública, sin dudas fue su influencia. Y este es un dato de la realidad reconocido por todos. Si no hubiera sido esa mujer perseverante sentada en el Salón Rosa apurándolo a los hombres, que es digno de verse y de no creerse los discursos que se hicieron ese día por parte de algunos honorables diputados y senadores, si no hubiera sido ese empuje, esa garra. A nosotros las mujeres siempre nos cuesta todo, presidente. La verdad es que tuvimos un cupo porque nos levantamos en una sesión y los dejamos sin números a nuestros colegas varones en el tratamiento de un presupuesto. Y después usted se acordará, presidente, tuvimos una paridad porque una noche a la arrebatada una lo planteó, la otra lo gritó, algunos se fueron, pero tenemos una paridad. Siempre nos costó mucho. Entonces por eso son importantes las mujeres que están en ese momento y que levantan la voz. Y sin dudas la voz de Vita esa noche para darle la sanción y promulgar la ley fue absolutamente importante y necesaria. No fue lo único que hizo Vita porque también hay en el análisis histórico algunas cuestiones que a veces no se visualizan, pero en realidad fue la autor intelectual de muchas leyes vinculadas a los sectores más descunderables y desprotegidos de nuestra sociedad. Y en ese momento las mujeres éramos vulnerables y desprotegidas y éramos personas que no éramos consideradas ciudadanos. Éramos consideradas simplemente personas que como no nos rolábamos, no votábamos. Así que sí, señor presidente, es un homenaje a todas las luchadoras mujeres de antes, de ahora y de siempre. Y también es un homenaje a Eva Perón, con cuyo concurso y con cuya voluntad inquebrantable pudimos tener este y muchos otros legados históricos legislativos. Gracias, presidente. Se terminaron los homenajes, no los voy a intervir más. Gracias, diputada.